¿Qué es la vela? ¿Hola? Te voy a tomar una foto grabando. Para que vean quién graba. Yo grabé cuando fueron los... Los Shally. Allá te están firmando. Pero vamos a cantar las mañanitas todas. Pero despacito. A una sola voz. Despacito porque me da miedo que solo nos venga. ¡Ajá! Digo que así ya no. Ahora sí las mañanitas. ¡Qué bonito! Hola. Hola. Fiesta, fiesta. Hola. Te voy a suplar. ¿Vamos a cantarlo? Pide un deseo. Pese la nariz. ¡Ya! Las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumbre años te las cantamos aquí. Es tierra, la vida es tierra. Vida que ya pasó. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Voy a suplar. Pide un deseo. Pide un deseo. Ah, sí. Voy a pedir un deseo para mis para ustedes. Yo también voy a pedir uno. Llegué su plan. 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 Ya no soplan. Bravo. Me cayó el cono. ¿Y la mordida? Ah. Ay, Carla se me rompió. ¿Qué es eso? No. ¿No vieron lo que hizo? Sí vi. No, no, no lo vieron pero está grabado. No vimos pero viste que sentí. Digamos que me pedí con la popis. Digamos que. Pero, pero, digamos que. Digamos que. Digamos que. No se te voy a olvidar. ¿Lo puedo repetir? Ja, 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 ja. ¿Pastel? Bueno, pastel. Vamos a entrevistar aquí a las nenas. ¿Cómo se llama? Sí, danos un tip. Sí, danos un tip. Meli, danos un tip de cómo guardar el pastel en una servilleta. Tiene que llevarle a su novio que no hace nada. Bueno. Sí, porque pues. Ah. No, no me acuerdas mucho. Ya, ya, dinos tus deseos a Gaby. ¿Mis deseos? Sí, tu deseo. No es tan la vista. Déjenme guardo. Pues nada, que bueno que la conocimos. Es una chava llena de, pues no sé, de pases, de regalos, no de ideas. Digas más cosas mías. Este. Tiene un angelote que cae súper bien. Este. Ojalá que obtenga muchos beneficios. Así como nosotras con ella, ella también que, no sé, que le regalas muchas cosas. Que sea muy feliz, la deseamos, le deseamos lo mejor y pues. Muy bien. No sé, que salgas un disco. Mi libro. Que canta, que canta por favor. Ah, porque ya va a cantar. Gaby songs. Gaby songs. Ay, Gaby. ¿Y aquí? A ver. Igual. Carlita. Milo, pero más barato. Igual, que la queremos mucho y que qué padre. Qué padre, que qué, no sé, mil hoy. Y ya. Ok. Y que siga con sus tips. Y que suba los videos porque ya no hay nuevo. Ya no hay nuevo. Gaby. ¿Y el de hoy? ¿Qué onda? Ah, pues esto va a salir. Va a salir. Bueno. ¿Tú unas palabras a Gaby? Sí. Pues, le deseo lo mejor. Y, eh, gracias por sus tips porque la verdad sí nos ha servido. Y, pues, qué chido que sea humilde. O sea, que no se crea que se dedica mucho de que yo sé la mejoría. O sea, de todas las veces. Es padre. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. Gracias, Laura. A ver acá, ¿ya firmaron, nenas? Ya. A ver, un tip a Gaby ahora ustedes. Una Gaby felicitación. Una Gaby felicitación. ¿Quién empieza? Ah, pero, pero, espérate, espérate. ¿Cuál? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. No, no, no. David también me ha cumplido. La verdad es que te la pasas súper chido. Entonces, y que sigas siendo siempre tan feliz con todos los videos que nos ayudaste mucho. Y así nos contagias tu alegría. Muy bien. Ah, qué linda. Bueno, vamos a ver las... Sí. Felicitaciones. Felicitaciones. Happy Birthday, Gaby. Yo no he firmado. Es para meter las manos. Moris, las hongas, y peines, y para hacer tu cabello. Cuéntanos qué son, Gaby. Qué estás haciendo. 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 Un cariquito para mí y una bebé fiesta. Ah, muy bien. Bueno, bye. Bueno, pues están aquí. Están agarrando regalito. Se tienen que poner... Se tienen que poner lo que se están llevando, chicas. Así que las voy a estar supervisando, ¿ok? Y allá me están escribiendo cosas bien bonitas. Aquí está Maye. Me están escribiendo cosas bonitas para mi recuerdo. Ay, qué bien. Gracias. Para mí, me están escribiendo cosas bonitas.